Just you Tanto el corte porque tenemos porte No hay barreras y sos por menos resorte Intento hacer las cosas bien, solo pido algo suerte Que todo esté juntos y bien, que no me ayudo sin verte Estoy más centrado en la vivencia, cada día nos hace un poco más fuerte Y esa es la carta, hasta que la quebra la hit donde se imparta Si no se da la mano hay que seguir tocando puertas Que hay cerrada, una junta, una vacía, si una llena es otra abierta Que late por lo enano, que lo lleve la herramienta Si todo se ve en los ojos y los míos son sinceros porque no importa la plata Y aunque la tenga, mi mejor medio transporte, aunque siento mi espada Después del sol ella adeguada, no lleva igual que la gota Ya que si es pa' lograr los sueños, da lo mismo si se gote, poste mal Rota el mundo, si somos todos iguales Yo te rale por los reales de este viaje Tranquilito por la vida, ligerito de equipaje ¿Cómo vuela? Oye, quiero tenerte cerca Un viajero en la apertura, literatura y orquesta Que permanezcan los corazones con el fuego Métrate pero te escribo como un obrero Vuela, liberate como quieras La vida es una con fortunas y miseria A veces sí, a veces no Oye, será solo la gimnasia o será solo el hip hop bro Claveles y rosas que bailan La tierra cantora que añora Un saludo pa' mi maima La vaina será de arte Y te quiero como nunca, un abrazo de mi parte One, mine, espere, 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 opa El cora toca, mi alma coloca Ojos que flotan Será una calle perdida en el recuerdo como en las hojas Vuelan las hojas en el viento En un momento Será una mirada, un capítulo, un recuerdo Será una mirada, un capítulo, un recuerdo Oye, es un capítulo, un paciente E Just you